El juez frente al cual el periodista Gonzalo Guillén rendía testimonio sobre las actividades criminales de Kiko Gómez, advirtió en la diligencia que los dos estaban a punto de irse a los golpes. Guillermo Gómez. Carolina, solo al final de la diligencia, el ahogado del exgobernador descubrió sus cartas. Quería determinar las fuentes del periodista, pasando por encima de la Constitución. Al estrado judicial, donde el exgobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Erchar, asiste a su juicio por homicidio, llegó el periodista Gonzalo Guillén a declarar como testigo contra el político. Gómez Erchar quiso intimidarlo. Acá en estos estrados es que quería conocerlo y enfrentarlo. Luego, y tras la orden de Kiko Gómez, el ahogado atacó. ¿Usted pudo ubicar, al menos, a alguno de los autores materiales de la muerte del señor Henry Ustaris? ¿Sí o no? Vea, yo le voy a pedir un favor, a mí no me grite, me respeta. Las preguntas del ahogado subían de tono. ¿Sí o no? Al punto que el juez sintió estar en el cuadrilátero. Yo no entiendo por qué estamos ya a punto de pedir guantes. La audiencia por fin entendió la intención de Kiko Gómez y su defensa, que se mencionaran los nombres de quienes aseguran que Gómez Erchar es el responsable del asesinato de la exalcaldesa de Barranca Guajira, Yandra Brito, su esposo y su escolta. Sería importante, en aras de esclarecer los hechos, pues conocer cuáles son los testigos. Guillén acudió a la reserva de la fuente y el juez lo respaldó. Así se evitó revelar los nombres de los testigos que el periodista grabó en video. Y me dicen a mí que no van, que prefieren cualquier cosa ir a declarar porque los van a asesinar. ¿Y a quién le atribuyen esos muertos de esas víctimas? A la organización criminal de Kiko Gómez y Marcos Figueroa. El comunicador relató lo que le dijo por teléfono Yandra Brito días antes de ser asesinada. Estaba muy, muy asustada. Me dijo incluso que el Kiko Gómez lo había amenazado personalmente, que algún día le había dicho, si me quiere usted matar a mí, tiene que buscar sicarios en Medellín porque todos los de la Guajira son míos. Antes de salir de la diligencia judicial, Guillén advirtió que hay una grabación telefónica en la que Kiko Gómez ofrece mil millones de pesos para quien lo asesine.